Mujeres, y el día 8 de marzo, mañana, pues tenemos acá una representación femenina de jóvenes talentosas, miembros de la compañía Bien andanzas, bienvenidas acá a la revista, bueno, Dailine Virizuela, también por acá nos acompaña Roxana Reyes, que ha estado otra vez acá en la revista con nosotros, Olga Lidia Veranes, otra de las bailarinas, y Gislanis Peña, con las a todas felicidades desde ya por el Día de la Mujer, y bueno, por supuesto, no puede faltar el director de la compañía, Jordanis Batista Barea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro, y por traer a estas jóvenes talentosas que además están de estreno, y justamente para el Día de la Mujer. Quisiera entonces que usted, vamos a darle la primicia para que nos dé los elementos generales, y luego con las chicas, pues, conozcamos la experiencia de cada una. Vamos a conocer qué está ocurriendo a partir de mañana en el Teatro Bayamo. Bueno, gracias por la invitación y buenas tardes para todos. Mañana estaremos en el Teatro Bayamo, por primera vez vamos a mencionar, pues, supuestamente, solo los criterios que están basados en los sucesos diarios, cotidianos de la sociedad de las mujeres. Sí. Sí, nosotros a veces entendemos que las mujeres son las únicas personas que tienen que tener tareas y situaciones en la sociedad que nosotros no tenemos que ayudarlas. Sí. Entonces, estamos buscando una reflexión de nosotros mismos como hombres que somos para ayudar a las mujeres en sus, en sus caseres cotidianos de la sociedad. Cotidianos de la sociedad. Sí. Porque, dichadamente, seguimos con una sociedad un poco machista y un poco de que hoy no me toca a mí, eso es cuernos de mujeres. Y entonces, eso que estamos buscando, buscar una forma de, de, no, no de imponértelo, sino de, de sugerirte que tienes que tener cuidado, cuidar la acción, para que vea que todas las mujeres tienen que tener también, son trabajadoras, son amas de casa, cuidan niños. Son madres. Y entonces, uno tiene también ayudar en ese, ese ciclo familiar para poder desarrollar. Mañana también estaremos haciendo una exposición de pintura en el Ágora, en la parte delante del teatro, y un performance que va a estar, que está realizado por Dayana Chávez y los estudiantes de la escuela. Qué bien. Y ahí, ya, podríamos, sigue siendo el tema recurrente de la mujer, para homenajear a la mujer, por sencillamente el día de mañana. Bueno, pues entonces, con esta primicia, vamos a conocer a las muchachas también. Bueno, quisiera conocer con Dayline, ¿qué tiempo llevas en la compañía? Ya llevo seis años trabajando. Sí. Vengo de Guantanmo, que estoy allá. Qué bien. Y la obra esta, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido la preparación? Muy interesante. Muy interesante. Es un duro trabajo también. Tenemos que tratar de trabajar mañana y tarde para poder lograr el papel de cada uno en la obra. ¿Cuál es el papel que juegas ahí? Bueno, sufrir. También tengo el papel de la mujer, que es padre, que es niño. También tengo que tener la fortaleza en la obra, la sencillez. O sea, es como que están representando valores, ¿no?, de la mujer. El valor, es la altura de la mujer. Es lo que más o menos cada una va a tener su protagonismo. Gracias, muchísimas gracias por tu participación. Quisiera entonces conocer con Roxana, que ya te hemos tenido otras veces acá, sabiendo que también has estado estudiando actuación, ¿verdad? Además de la danza, ¿cómo te implicas entonces en esta obra y qué tiempo llevas ya en la compañía? Bueno, realmente comencé el año pasado, estuve aquí para el extremo de la obra de Women y he llevado muy bien esto de la actuación y la danza. Es un trabajo duro, pero estoy compenetrando una cosa con la otra. En la obra podemos ver también, bueno, podemos ver el trabajo de la actuación, cómo se lleva realmente en la danza, vemos cómo lleva la dramaturgia, todos los elementos que me ayudan de la actuación para llegar a componer completamente la obra de solo rostros y tareas. Para poder transmitir todas las emociones y toda la sensibilidad que quieres. Y todos los estados emotivos que expresa la mujer en cada cuadro. ¿Qué te toca a ti entonces en esta obra? ¿Qué vas a representar? Bueno, realmente yo soy la que hago el llamado de la reflexión, que es en el segundo cuadro. Es como reclamar, reclamar el porqué, buscar el porqué de cada persona y viendo las actitudes de cada uno. Yo soy la que hago ese aquel. Por lo que veo entonces le está aportando muchísimo a ustedes, no solamente como artistas, sino también como mujeres, toda vez que la obra defiende al género que representan. Gracias a Rosana. Olga Lidia, ¿qué tiempo llevas ya en Bien Andanza? Bueno, siete meses por ahí. Siete meses, bueno, es una decisión. De práctica todavía, sí. De práctica, ¿no te has graduado todavía? No, no, ahora el 27 de mayo. Ah, qué bien, bueno, pues ya el profe va encaminando. Ahora, ¿qué te presentas acá y qué te está aportando? Ya que todavía estás en la última etapa de este momento de graduación. Quisiera que me dijeras cómo has recibido esta importante obra de extrema. Bueno, la he recibido súper bien. Me siento bien en la geografía. ¿Sabes? Porque trata de las mujeres, de defender a las mujeres. Y entonces, eso es bueno. Del valor de las mujeres en la sociedad. Cómo tienen que valorar a las mujeres. Y entonces, la geografía, ¿sabes? Me siento bien. Y es verdad que voy bien. Y trabajando al lado de los profesionales, ¿ya cómo te has sentido? Con el maestro, ¿verdad? Tremendo reto, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno, creo que usted, a ver, ¿se va a graduar con la compañía de ella? Sí, sí, sí. Ah, qué bien, bueno, pues ya se va preparando bien para el momento de la discusión ya del ejercicio de culminación de estudio. Bueno, pues desearte mucho éxito entonces a Lidia. En este estreno mañana. Quiero entonces conversar con Islanis. Porque también se ve bien jovencita. Eres de las nuevas adquisiciones de Vietnamanza igualmente. Sí, prácticas igual, siete meses. Qué tiempo lleva, siete meses igual que Lidia. Ahora háblame entonces del papel. No te pregunté, ¿qué hacías en la dobla? ¿Qué valores representas ahí? ¿Cuál es tu protagonismo? Bueno, en una parte, es como que le doy basta, que quiero parar todo. Sí. ¿Saben? Que te cansa, que damos cuántas más. Que quiero salir de eso, del maltrato. Sí, del maltrato, del valor, del valor que no se le da a la mujer en la sociedad. Exacto. Y le digo basta. Qué bien. Bueno, entonces vamos con Islanis. Para que nos digas rápidamente qué representas en la obra. Sí, yo, a diferencia de ellas, tengo todos los roles de ellas. Sí. ¿Interporados? Sí. Los juego todos. Tremenda responsabilidad. Sí. Que me propone un reto que asumes con mucho cariño. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Desearle mucho éxito. Vamos a recordar rápido, se nos acaba el tiempo. Ya me dicen que no. Hay tiempo para nada. Solamente para agradecerle a ustedes su presencia, desearle éxito y felicitar en el reparto Ojeda Consuelo Zamora Mendoza, que cumplió ayer 105 años. Muchas felicidades de parte de su hija Belkis, de más familiares y de la televisión Gran Mesa. Se me acabó el tiempo. Solamente para invitarla a que nos sienten dice mañana viernes.